De verdad quiero dar las gracias a todos los incumbentes que intervienen, pero sobre todo a los verdaderos autores de lo que sucede aquí, a la comunidad de Boca Chica. De verdad, gracias por permitirnos llegar a ustedes. Siempre la mano del Estado estará de la mano con ustedes. Buscaremos la forma de crear políticas públicas que sigan impactando y siempre los van necesitados, como así nos exhortó el presidente Luis Abinadero. Y desde el Gabinete de Política Social tiene como política articular alianzas de este tipo para beneficiar a toda la ciudadanía. Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!